Bien, en este vídeo os voy a presentar un proyecto en el que he participado con otros compañeros aquí en el centro de formación en el que trabajo. Es el centro de formación mantenimiento y servicios a la producción y en el cual también en este proyecto han colaborado otros centros, el de Esperides de Murcia, el Heliópolis de Sevilla y la empresa Elwell, ya que esta planta frigorífica que estoy aquí simulando tiene todos los controles de esta firma, de esta empresa Heliópol Ibérica. Te voy a explicar probablemente en varios vídeos porque si no se alargará mucho. En esta primera parte te voy a explicar en qué consiste este proyecto. En el centro yo fui el encargado de desarrollar toda la parte técnica, de desarrollar el programa de simulación y de construir la maqueta. Otros compañeros se encargaban de otras tareas, coordinación, desarrollo de materiales didácticos y demás. Entonces, como veis aquí, lo que estamos simulando es una planta frigorífica que recrea una tienda de congelados y lo que tenemos son cinco servicios. Una cámara frigorífica que está controlada por el Heliópol EWRC 300. Luego tenemos dos murales de congelados también, que están controlados por el controlador ID 985. Y por último, dos islas de congelados que están controladas por el IDENX 974-PC. Como veis, tenemos una pantalla interactiva en la que podemos ir viendo el estado en que está cada uno de los servicios. Aquí tendríamos la cámara frigorífica en la cual podemos ver las temperaturas, podemos abrir la cámara, simular una avería que pare el ventilador, etcétera, etcétera. También en las islas de congelados podríamos hacer lo mismo, abrir la compuerta. Tenemos los indicadores, tenemos el estado de los relés en que se encuentra cada control. Podemos ponerlo en marcha, pararlo. Los murales, lo mismo. Tenemos los murales, el controlador ID 985. Pues tendríamos aquí los estados de los relés, de los cuatro relés que dispone y una visualización de la evolución de la temperatura. Lo mismo, podríamos abrir la compuerta y todos estos servicios están controlados por una central frigorífica compuesta de tres compresores con una parcialización. Es decir, que tendríamos dos etapas de potencia. 2,5 kW y 5 kW. Y como veis, esto lo tenemos monitorizado porque, como veis aquí, hay un indicador que esta solenoide está activada y entonces estaría dando el 50% de la potencia. Cuando no está activada, estaría dando el 100% o estaría parado. En este caso, ahora, este compresor estaría dando 2,5 kW porque aquí tenemos representada la potencia frigorífica que demanda los servicios y la potencia frigorífica que suministra la central. Siempre tiene que estar equilibrado. La potencia generada tiene que adaptarse a la potencia demandada. Y luego también tenemos aquí la evolución de las temperaturas de condensación, y la presión, aquí la temperatura de condensación, la temperatura ambiente, y aquí las potencias que estamos generando en calor y las que estamos disipando. Siempre los controles, en este caso, de los ventiladores se hacen un control digital. Cuatro ventiladores y eso está controlado aquí por la central. Podemos simular averías. La puesta en marcha tiene que programarse la central para que, ante un fallo, nos dé aquí una alarma. Bien, vamos a generar, por ejemplo, una avería en la instalación, que sea un fallo en el disyuntor. Entonces, si aquí tenemos un fallo en el disyuntor, vamos a ver si lo activamos, este es el mismo. Como veis, el ventilador para y me genera aquí una alarma, una luz roja y me genera una alarma. Entonces, pulsando F3 y manteniendo, vamos a ir, me está diciendo que el técnico del ventilador 3 ha fallado. El ventilador 1, 2 y 3 está fallado. Si eliminamos esta anomalía, pues automáticamente la alarma desaparecería. Y así, contudo, podemos generar alarmas también de los presostatos de los compresores. Por ejemplo, ahí tendríamos una alarma en el compresor número 1. El presostato de alta o de baja ha saltado y el compresor pararía. Nos generará la alarma correspondiente. Si eliminamos la falla que la produjo, la luz roja se apagará, efectivamente. Y así, contudo, podemos generar alarmas. Bien, un tema interesante es este dispositivo, el sistema de control y gestión remota, que es la Compact Touch también de Elwell, que ha sido desarrollado aquí en España, y que nos permite conectar la red de todos estos controles que están cableados con una red RS-485, con protocolo BookBus, a la red Ethernet que tenemos aquí en el centro. ¿Qué nos permite esto? Lo que nos permite es, desde cualquier móvil, tableta, ordenador, etcétera, podemos, utilizando un navegador web, gestionar, monitorizar, controlar todos los servicios, todos los parámetros de cada uno de los controles que tenemos aquí. Podemos hacerlo con esta pantalla táctil o también podemos hacerlo, como os dije, con un ordenador. Bueno, vamos a, voy a haceros una demostración de cómo se haría la gestión de este control y supervisión. Bien, para ello, por ejemplo, vamos a generar una alarma en el compresor. Vamos a disparar esta protección técnica que tiene el compresor, el INT-69 de Kriwa. Bien, este dispositivo está conectado, está instalado ahí dentro de la caja de conexiones eléctricas y lo que está haciendo es supervisando la temperatura interior del compresor. Vamos a ver cómo podemos gestionar esta alarma, no solo aquí en la pantalla de la central, sino también aquí en la CompaTouch a través del navegador. Vamos a hacerlo. Bien, aquí, como veis, ya tengo la dirección IP correspondiente al Compactouch y lo que vamos a hacer es ir aquí a alarmas y veis que la alarma térmica del compresor 1 la tenemos activada, ¿vale? Entonces, podemos, como veis, monitorizar las alarmas y también podemos ver parámetros de cualquiera de los controles. Por ejemplo, de la cámara frigorífica y aquí tendríamos todos los parámetros de la cámara frigorífica. ¿Qué quiero hacer? Pues quiero leer el diferencial y el punto de ajuste. Entonces, pinchamos aquí en leer y automáticamente me está leyendo que la consigna, el punto de intervención, sería estar puesto a menos 15 y un diferencial de 12. O sea que la cámara la tendríamos siempre oscilando entre menos 15 y menos 13 grados centígrados, ¿vale? Podemos también modificar, podemos modificar el setpoint y decimos, no, pues mira, la cámara la quiero a menos 18, ¿sí? Y damos aquí en escribir y automáticamente estaríamos modificando ese parámetro. Y ahora la cámara tendría puesto como punto de intervención, como consigna, menos 18 grados. Bien, ¿qué más? Podemos, datos en tiempo real, ¿eh? Datos en tiempo real, aquí tendríamos todos los datos en tiempo real. Y la configuración, eso es para hacer el arranque del sistema, configurar todos los parámetros. Entonces, vamos aquí donde alarmas. Voy a eliminar esta alarma para ver si se me está monitorizando. Entonces, vamos a quitar la alarma esta. Ahí desaparecería. Aquí desapareció, ¿eh? O sea que si nosotros pulsamos aquí no veríamos ninguna alarma, ¿vale? ¿Sí? Bien, vamos a ver si al eliminar la alarma desaparece aquí. Tenemos que actualizar esto, lo volvemos a tal. Y fíjate que ya desapareció la alarma que nosotros teníamos activada. Bien, podemos también ver datos históricos. La evolución de la central, de la cámara. Por ejemplo, queremos ver la sonda 1, el compresor. Vamos a ver una gráfica. Y ahí estaríamos viendo la evolución de la sonda y el estado del compresor, cómo está funcionando. Si está parado o está funcionando. Todo ello muy interesante. También podemos, con F2, pulsando, podemos ver los ajustes que tenemos del set point, de la presión de baja, de la presión de alta, del set de impulsión 16.1 y la banda proporcional, porque tenemos un control proporcional para que los compresores funcionen. Bien, en el simulador también tenemos la posibilidad de ver el esquema frigorífico, en este caso de la central. La central, el esquema frigorífico de los servicios, ahí está. Y también, interesante, el ciclo frigorífico con el que está trabajando la central en tiempo real. En tiempo real. Para que veamos, pues, cómo evoluciona la presión, cómo fluctúa la presión de baja en función de los servicios. Cuando demandan más frío, me sube la presión de alta, cuando se genera más potencia frigorífica que la que demandan los servicios, me baja la presión de aspiración, la presión de baja. Lo mismo pasaría en alta, pero al revés. Si la temperatura ambiente sube, subiría también la condensación. La condensación la podemos hacer flotante, con el control, ajustando todos los parámetros correctamente. Y estaríamos viendo ahí, en tiempo real, el ciclo frigorífico. Y, por último, también tenemos los parámetros técnicos de la central, para que el usuario vea lo que tenemos conectado a cada uno de los terminales de la central y pueda hacer la programación correcta, la asignación de recursos en la central. Bien, pues, lo que haremos es que en el próximo vídeo os explicaré cómo está hecho toda esta simulación, la parte electrónica, de control, etcétera, porque todos los controles están cableados exactamente igual que en la realidad. Y la programación se hace exactamente igual que en la realidad. Ventajas de la Compactax, muchísimas, porque podemos, a partir de ella, hacer los ajustes y demás de una forma muy cómoda. Y la parte de control, pues, ya veréis que tiene su historia y su mega. Así que nada, espero que veáis la segunda parte, que seguro será interesante. Muchas gracias.